música como estan gentes de youtube y estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a empezar fuerte y claro estamos aquí, bueno antes Uy no, sabia yo, sabia yo que no podiamos empezar una partida tranquila Y bueno, vamos a, hay un tipo que esta cayendo justo en la misma ciudad donde yo quiero caer tambien Para variar, Fernan con la suerte que tiene, queria esta vez pues empezar tranquilo Pero al parecer no, la acción viene acompañada del crack A ver, el se va a ir a la casa de en medio, yo voy a irme a la casa esta de la esquina Y va a hacer una carrera contra el tiempo para ver quien se arma primero, quien asesina a quien primero Así que, a ver que se convierte en el dueño de la ciudad Pero a ver, les explico, para la gente que no conoce el juego, que dudo mucho que no lo conozcan Porque ya les he subido, este es el séptimo video que subo de este juego Pero en fin, son en este caso 80 personas A ver, voy a ir con cuidado porque no quiero que el tipo me vaya a voltear, a ver Si, si, esta en la puerta, ha dejado, el muy ingrato, ha dejado la puerta abierta de su casa Ni siquiera tiene respeto, cabrón, no te enseñaron modales en tu casa Que acaso no tuviste madre, como yo si tuve madre pues cierro la puerta No, pistola no, ah mira aquí hay, quiero ver Una UMP y vamos a agarrar todas las balas, una granada aturdidora y vamos a cargar Perfecto, creo que ya estamos listos pues para tratar de pelear, si esta la puerta abierta Para tratar de pelear con el tipo que esta aquí y pelear por la zona carajo, como les decía Dios mio, no puedo, no puedo hablar en este juego Creyendo que, osea quiero concentrarme al mismo tiempo de explicarles lo que es lo que estoy haciendo Pues para empezar, son 80 personas que han caído en esta ciudad No esto no, esto es la basura, porque me dan esta cosa, a ver Mira que hay más cositas bonitas, una MP, una M4, un chaleco antibalas Y creo que con esto vamos a estar bien Oh si Fernanda, explícale a la gente, una cacerola Uy que hermoso A ver, y bueno más balas, unas vendas Claro que si, hermoso, hermoso, hermoso Perfecto, creo que estamos bastante bien equipados Y mira mi culito, mira ese culito Papito chulo Ay que hermoso 59 No esta A ver, voy a ir a lutear a esta otra ciudad que esta acá Siempre viendo hacia mis espaldas por si viene Y vamos a lutear en esta casa mientras él sale de su madriguera Gracias señor Jesucristo loco A ver, a ver, no lo voy a ir a lutear, es decir, no lo voy a ir a saquear de a una Porque seguramente el tipo, el primero que cayó allá, esta es otra miniciudad El tipo, el primero que andaba buscando posiblemente escuchó los disparos Y va a venir a haber demetido No, yo creo que, no, no, no Si, si, yo creo que será este mismo tipo el tipo O sea, no sé si se habrá cambiado de ciudad A ver, analgésia, miría por 4, gracias papito Si, si, silenciador, por Dios mío, por su pollo que se la voy a poner Eh, vamos a ver que tenemos más, balas, máscara táctica Perfecto, pantalones, máscara táctica he dicho ¿Por qué no se la estoy poniendo? Vamos a tratar de ser cautelosos Esta vez, vamos a tratar de ser cautelosos Perdón, se me lengua la traba Vamos a apuntar aquí Uh, puertas abiertas Puertas abiertas, my friend Eso significa que hay alguien aquí O por lo menos eso debería significar Así que lo que vamos a hacer es ir a bordear Mira, hay un jeep allá No sé si lo alcanzaron a ver Lo alcancé a ver con el rabillo del ojo Así que, eh, vamos a bordear Siempre volteando a ver Esto es muy importante Voltear a ver siempre atrás Porque, normalmente Hay alguien que siempre te andas siguiendo Porque siempre hay alguien que va detrás tuyo Por alguna razón Así que yo siempre volteo a ver un poquito para atrás Sí, puertas abiertas Creo que esto tiene Puertas abiertas Volteamos a ver para atrás Creo que no va a ver nadie Reparte ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no! ¡Ah! ¡Que no! ¡Cosita! No dispares No dispares Si no es necesario No dispares Lo vamos a seguir Simplemente para ver Sí, sí, ahí va Nos vamos a ir agachando Como la comadreja que somos ¡Ferman! ¿Por qué no le disparas? Amigo, vamos a utilizar la cabeza por una vez en la vida Ya saben que cuando digo la cabeza Me refiero a la cabeza de arriba No a la cabeza de abajo La cabeza de abajo es para pensar en otras cosas Pero me refiero a que Mira, mira Ese es otro Ese es otro O será el mismo Es que aquí la gente se teletransporta Yo creo que... ¡Ah! Sí, mira ¡Ah! Ja 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 weekends Pobrecito lo acaban de matar Es que te dije Te dije Vamos a correr mejor Vamos a correr para que... ¡Oh! ¡Ay no! El problema está en que no quiero que me detecte Porque si me detecta, yo soy una persona que no soy muy bueno disparando O sea si me... Uno contra uno normalmente suelo perder Pero sabes que se va a ire con mi empresa ¡Le voy a disparar! ¡Oh! Le di A ver, le voy No A ver, pero creo que no me ha visto Mientras... ¡Aaah! Mientras no delate mi pos... A ver, se está escondiendo detrás del árbol Mientras no delate... ¡Ay, sí! ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Azómate, querido! A ver, creo que no me ha visto Sabe que alguien le disparó de atrás Por eso se escondió por ahí, pero no me ha visto Así que, vamos a usar la táctica de la comadreja Y vamos a ir Despacito Despacito Quiero desnudarte con mi cuerpo Despacito Creo que así no iba la letra, ¿verdad? ¡Olvídenlo! ¡Olvídenlo! A ver, ni por qué Fue una canción súper exitosa que toco A nivel mundial, ni siquiera por eso A ver ¡Aaah! 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 ¡Dónde pongo el ojo! ¡Pongo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasó la zona! ¡Pasó la zona! Sí, vamos a tener que correr Olviden lo que estoy diciendo Iba a decir una estupidez Pero tenemos que empezar a correr La zona se está cerrando Y como les dije Cuando la zona se cierra Yo también cierro Pero yo cierro mi culo, carajo Porque aquí se pone un poquito la jugada nerviosa Es la primera zona que cierra Así que no me va a... Así... No me va a quitar mucho daño Pero sí es que hay que empezar a correr No hay que quedarse mucho tiempo aquí Porque evidentemente Si paso un minuto O un minuto y medio acá La zona me va a terminar de matar Así que... ¡Pecho a tierra! Perfecto ¿Qué tiene este tipo? Miría punto rojo Una empuñadura vertical ¡Oh! ¡Una! ¡Un sniper! Esto me va a servir Y sí, se lo voy a cambiar por la UMP No quisiera Porque la UMP Siento que la voy a necesitar En momentos que tenga que pelear A distancia corta Vamos a utilizar unas vendas también Yo creo que con esto ya, ¿no? Bueno, primero también vamos a cargar Porque necesitamos cargar el sniper Perfecto ¡Oh! No puede ser A ver Quedan 26 con vida de los 80 A ver Yo he matado ¡Oh! Un buggy Esto no se ve todos los días Este buggy es un poco sospechoso Porque esto no suele respawnear aquí No suele aparecer aquí de la nada Así que Supongo que alguien lo ha traído Así que ¡Ahí se ven! ¡Me voy al chorizo! Seguramente este buggy tiene dueño Así que me voy a ir a la droga Desde ya Para quitar Simplemente que Sí, sí Soy un ladrón Soy un ladrón Oye, vamos a parar por aquí Para restaurar la vida que hemos perdido Por la barrera En un día lluvioso Es que es triste, ¿no? Es triste, amigo ¿Sabes por qué está lloviendo? Como siempre lo digo Cuando juego con mi querido compañero Luzu Son las lágrimas de los tipos Son las lágrimas de mis enemigos al saber que yo voy a ganar esta partida Nos vamos a poner un par de vendas para recuperarnos y nos vamos a tirar un analgésico Nos vamos a tirar un par de analgésicos Bueno, solo uno Nos vamos a drogar Otra venda Mi mamá me dijo que no me drogara Pero mami Necesito Necesito drogarme para seguir en pie en esta batalla Por favor, dime que todavía Aquí había un tipo, estoy seguro El problema es que yo no soy muy bueno Ah, mira, mira, ahí está No sé si lo ves Se está moviendo, ¿no? A ver, es que aquí entra el problema El conocimiento que tienes que tener sobre un francotirador Que este juego es tan realista Que tienes que calcular la caída de la bala Porque la bala va perdiendo Mira, ¿sabes qué? ¿En serio? No lo puedo creer Ladrón A ver, ¿sabes qué? Ladrón que roba ladrón Pues, tiene mil años de perdón Lo vamos a perdonar No sé si va así el dicho carajo Pero yo digo lo que quiero decir Por favor, dime que todavía Aquí había un tipo, estoy seguro El problema es que yo no soy muy bueno Ah, mira, mira, ahí está No sé si lo ves Se está moviendo, ¿no? A ver, es que aquí entra el problema El conocimiento que tienes que tener sobre un francotirador Que este juego es tan realista Mira, que tienes que calcular la caída de la bala Porque la bala va perdiendo Mira, ¿sabes qué? Lo vamos a intentar Vamos a ver, creo que el tipo está aquí 100, 200, 300, 400 metros Vamos a ver si mi materia gris sirve Vamos a poner esto a 400 metros A ver, 400 metros Y vamos a intentar disparar Calculando la caída de la bala Un poquito más arriba La distancia No, creo que soy una basura No es que es en serio Mira, y el tipo ya se va corriendo Ya se fue corriendo Es en serio, es que este juego O sea, para ser francotirador Tienes que ser muy especialista Yo, la verdad, que no soy muy bueno con esto Así que cada vez la zona se va haciendo más chica Para obligar a los jugadores A matarse Prácticamente Mira, la moto de la salvación Y es que no sé qué Qué ha pasado hoy Te juro Yo creo que fue porque ayer le recé Tres padres nuestros a Goku Y mira que me ha salvado muchas veces Así que vamos a agarrar la motocicleta Y mira que justo queda un segundo Para que... Se empezó a cerrar Se empezó Y este quita bastante Mira cómo quita este Tengo que correr rápido hacia la moto Y correr rápido hacia la zona segura Queda 13 con vida, gente A partir de aquí Yo diría que estamos En la recta final A partir de ahorita Es cuando me empieza a sudar el culo Me empieza a sudar las manos Me empieza a sudar Hasta partes que no sabía Que podían ser sudables En el cuerpo humano Así que Fijo Y me estoy emocionando mucho Que me voy a quedar sin voz Fijo en esta En estas casas que acaba de pasar Seguramente hay alguien ahí escondido Así que Vamos a dejar la moto por aquí Y vamos a esperar Porque va a tener que salir Sí o sí Por la zona que... ¡Oh! Sí, 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 sí ¿Lo vieron o no? ¿Lo vieron o no? Si no lo vieron Señor director Póngale la repetición La zona que... ¡Ahí! Ahí está, ahí está Estoy seguro A ver Lo bueno es Que la zona se está cerrando Así que el tipo obligado Tiene que venir sí o sí Lo que no sabe Es que yo lo voy a matar Y le voy a abrir un cráneo ¿Qué estoy hablando? Le voy a abrir un agujero en la cabeza A ver A ver Viene un buggy ¡Oh! 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 No me ha visto ¡Oh! Por lo menos ya está ¡Oh! ¡No me ha! A ver Lo voy a matar ¡Ah! 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 ¡Haciendo 8 con vida gente! Bueno en realidad quedan 7 con vidas Porque yo soy el octavo Y yo evidentemente me excluyo ¿No? ¿Así que? ¿Todavía? Eso me cae mal Que pase el avión ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ya estamos en el top 10! ¡No puedo morir aquí! ¡Oh! ¡Se está llevando la moto! ¡Se está llevando la moto! ¡Ladrón! ¡En este juego todos son ladrones! ¡A ver! ¡Pero yo estoy buscando aquí el tipo! ¡Porque mira ya va! ¡El estupido también! ¡Vete con la moto! ¡Igual te voy a abrir un agujero en la cabeza después! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo veo! ¿Lo veo? ¿Es el tipo que les dije que había visto antes? ¡Antes de matar al que venía en el buggy? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Juro que lo había visto! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí está! Le he dado No, a ver, a este lo tengo que matar Ahí está Oh, sí Oh, sí Quedan seis Bueno, quedan cinco Porque yo soy el sexto Por favor Por favor, Goku Quiero el primer lugar, Goku Quiero el primer lugar, Goku Por favor Ya A ver, tengo que tirar el granado de humo Tengo que hacer la táctica ninja A ver, Fernan Hijo, no te pones a ser el idiota Porque te pones nervioso A ver Alguien creo que me vio por la colina Voy a tirar las granadas de humo para A ver A ver, granadas de humo, dije A ver, voy a tirar las granadas de humo Para camuflajearme como camaleón Porque creo que el tipo que me está disparando Está en la colina No lo sé muy bien Pero creo que el disparo vino de ahí Así que ¡Ay, corre! ¡Ay, ay, ay, ay! No me mates, no me mates, no me mates Me estoy quedando sin voz No sabe cuánto tiempo llevo grabando partidas Por favor Por favor A ver, solo queda ¿Viene el muro? ¿Viene el muro? ¿Se está cerrando el muro? Tengo que correr, tengo que correr, sí o sí Tengo que correr, sí o sí Por favor Pecho a tierra Pecho a tierra ¡Ay, solo quedan cuatro! ¡Solo quedan cuatro! A ver, vendajes Por favor Por favor Por favor Quiero el primer lugar Le digo esto a mis suscriptores Por favor ¿Aquí es donde tengo que...? Mira, 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 mira Hay uno en la montaña Está peleando con... ¿Le he dado? ¿Cómo no le doy? ¡Ay, a ver, ¿es serio? No, no, esto es increíble Esto es increíble Si le dieran un premio al imbécil más estúpido del año Te lo juro que yo me lo gano Pero con mucha ventaja A ver No quiero hacer mucho ruido Mira, es que el circulito ya es demasiado Una moto ¡Ay, una moto! ¡Es la moto que me robaron! ¿Sería el mismo tipo que estaba en la montaña? A ver, a ver, a ver, a ver 4 con vida A ver, suavecito Fernan Suavecito No te ha visto No te ha visto Voy Voy, voy Voy Me vale, me vale verga Me vale verga la vida Matar o morir Matar o morir Que nadie me dispare, por favor Mira, aquí está mi moto Que me robo el criminal ¿Dónde está? Creo que debería estar en la piedra O a la par de la piedra Agachado como yo Así que le voy a tirar una granada Ahí la tienes, puto Por favor, si lo mato me cago de la risa ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero aquí! ¡Oh! ¿En serio? Ya me vio, ya me vio ¿Lo mataron? ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¡Me están sudando las... ¡Oh Dios mío! ¡Me están! ¡Ay! 3 con vida Aparte de mí Ufff, te juro que siento que alguien me va a disparar por atrás Te juro que voy a quebrar otro teclado No pi... Ah, lo veo Lo veo ¡Oh! ¡En tu cara! ¡En tu cara, hijo de la gran puta! Lo siento, lo siento Ya no tengo ni siquiera voz Me está... Me está acost... ¡Oh! ¡Oh! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Uno! ¡Uno versus uno! ¡Ay! Gente, no saben cómo me está temblando la pata Me está temblando el pie como no es normal 15 segundos para que se cierre la zona Creo que debería de... De gritar Debería de dejar de gritar Porque si no, no voy a escuchar Ufff ¡Ay no! A ver se cierra, se cierra, se cierra Tengo que correr, tengo que correr Por favor No me mates A ver creo que estoy en zona segura Ufff El tipo tiene que estar Ya no queda nada No queda nada Tendría que... Tendría que ser por aquí ¡Oh! 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 ¡Me mata la zona! ¡Me mata la zona! ¡Soy un estúpido! ¡Por favor! ¡Corre! ¡A ver! ¡No queda nada! ¡O sea! ¡Nada de espacio! ¡Me voy a dirigir! ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Me voy a dirigir! ¡Está detrás de esta piedra! Me voy a dirigir a zona segura Así Un problema menos De que pensar ¡Ay Dios mío no! No es normal Como me está temblando el pie En serio ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo veo! 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 Lo voy a poner seguro ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Uno! ¡Le he dado! Bueno Creo que sabe dónde estoy Pero creo que él está en zona Que no es segura Así que En cinco segundos Tiene que empezar a correr Y creo que yo tengo la ventaja Y tengo bastante vida Así que No debería ser problema ¡Aaah! ¡Oye mira! ¡Ah no! ¡Me quito el casco! ¡No no! ¡No no! ¡Aaah! ¡Aléjate! ¡Aaah! ¡Aléjate! ¡Aaah! ¡No quieras! ¡No quieras! ¡Aaah! No me la creo No me la creo No me la creo Oh por Dios, después de cuánto tiempo Después de cuánto tiempo Me he quedado sin voz Para variar, me la he desgastado Como siempre, no sé si me la lograrán Escuchar, ahorita la estoy forzando para poder hablar De verdad que quedar en el primer lugar En este juego No tiene precio, carajo No es Call of Duty, no es un juego que agarras el arma Sale corriendo y matas a todo el mundo No, es un juego de estrategia Vieron mucho, toda la estrategia que ocupé Me agachaba en el suelo, esperaba, escuchaba Disparaba cuando era necesario No disparar en vano Granadas de humo para simular el ninja Y irme y evitar que me maten Que eso me salió un poco estúpido, pero al final y al cabo salió funcionando Como decía, el que persevera Alcanzó y el día de hoy, tras, ojo, ojo con esto Tras seis meses Seis meses de jugar este juego Más de doscientas horas jugadas Es la primera vez Que me alzo con el primer lugar Y espero Que ustedes lo hayan disfrutado Ya saben que este fue el caso Si valoras mi esfuerzo Si valoras mi dedicación Pero sobre todo Si valoras El primer lugar que he logrado conseguir A través de seis meses Y más de doscientas horas jugadas Pues bueno Si tienes un poco de pastilla Por favor regálenme un pulgar arriba Ya sabes que es totalmente gratis No te cuesta nada Al igual que también no es gratis Suscribirte a este hermoso canal Yo me destino Y nos vemos Hasta Ah, por cierto Antes que se me olvida Voy a estar este Ya se me olvida Casi se me ha olvidado Pero menos mal que mi cerebro todavía funciona Y voy a estar Este video creo que lo estoy subiendo viernes Pero el domingo Este domingo que viene prácticamente El domingo tres de diciembre Voy a estar en Guadalajara Y el siete El jueves siete de diciembre Voy a estar en Ciudad de México Toda la información aquí abajo en la descripción Voy a estar firmando mi libro Ojo Los cupos son limitados Hoy simplemente van a ser Cuatrocientas para Guadalajara O sea Cuatrocientas personas Y cuatrocientas personas para Ciudad de México Así que La información está aquí abajo Para que vean todo Me estoy quedando sin voz Ya casi ni siquiera puedo hablar Seguramente tengo Que descansarla Voy a llegar muerto a México Carajo Pero no importa En primer lugar Espero como siempre que el video te haya gustado Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!